¡Qué bella la chiquita! Señores, tenemos visita, tenemos a Melina que está con nosotros directamente desde... ¡Bella el aplauso que se sienta! Melina, mi amor, saludo, buenos días, bienvenida acá en Quimanía. A mí, de toda la vida, me ha encantado el pelo rizado, o sea, rizado, no mojado. Sí, el pelo rizado, se ve tan lindo. Y tú ves las niñas así como chiquitas, con ese pelo así rizadito, ¡qué bonito! ¿Qué tienen ustedes en Bella para niñas así? Háblame de ese plan que tienen ahora. Muy buenos días a todos, como bien escucharon a Kanki, mi nombre es Melina Méndez. Vengo desde Bella Los Sardines, representando lo que es el cabello rizo. En Bella en el bar tenemos el servicio para el cabello rizado. Como tú dices, las niñas pequeñas se ven muy bonitas. Y para eso tenemos niñas desde los dos años visitando el salón, sus madres se preocupan por la salud del cabello de las niñas y desde esa edad estamos tratando de educarlas y concientizarlas, ver cómo se maneja el cabello natural desde esa edad. Ya tú sabrás más de eso que yo. Entonces, el pelo, por ejemplo, como el de Milán Gela, mira, no se trata igual que el pelo que tú tienes. ¿Y por qué? Bueno, el cabello de ella por naturaleza se ve que es lacio. Entonces, a nosotros desde pequeños nos inculcan y nos enseñan cómo manejar el cabello lacio, pero no el cabello rizado. Ah, bien lindo. Entonces, en el cabello rizado no es que sea muy difícil, pero sí las técnicas y los procedimientos son diferentes. Por eso es que tú ves niñas, o sea, pequeñas, a veces que tienen el cabello como le llaman enredado, porque entonces su pelo realmente es rizado. No saben quizás manejarlo y se ve esa apariencia de enredado, como tú dices, opaco, reseco, quebradizo. Ok, por ejemplo, mira, Katherine tiene el pelo rizado, vino hoy con trenzas. Sí, lo tiene con trenzas. Este es un estilo protector que usamos las rizadas para proteger el cabello. Muy lindas, por cierto. Ustedes no sabían eso. Yo no sabía. Ustedes no sabían. Es muy fácil como para que los papás en su casa lo puedan hacer, lo puedan llevar a ese tratamiento. Sí, así es. Es muy fácil. Yo, desde que llegan allá, hago una consulta con ellas y les voy a examinando su cabello. Más o menos les voy diciendo cómo se maneja, porque el cabello rizado es rizado, pero tiene varias texturas. Eso depende de saberlo. La textura y cómo manejar la textura. Sabiendo la textura y la porosidad del cabello, los padres van a saber qué productos usar y así su cabello se va a ver mucho más bonito y manejable. Ok. Hay niños o niñas que de pequeñas sí no les gusta el pelo rizado. No les gusta. O lo quieren lacio. Bueno. O hay del lacio que lo quieren rizado o algo así, porque tan pequeño quizás a veces… Sí, pero eso influye desde la educación de los padres. Desde que tus padres comienzan, y te llevan al salón, si tú, por ejemplo, tienes el cabello lacio, rizado, perdón, en mi caso, me llevaban al salón. Entonces, tú sigues con eso de que quieres llevar tu cabello lacio porque tu mamá te está llevando al salón desde pequeña, al aciértelo. Pero si tú lo tienes rizo y tu mamá desde pequeña te lleva al salón a cuidar tu rizo, es diferente. Ok. Entonces, eso depende más de la educación que le tengan los padres. ¿Qué la tienen pelo rizado? Sí. Desde pequeña se me encantaba su pajoncito rizado así. Pero entonces llegó una edad que ella quería su pelo lacio porque una vez se lo pusieron lacio. Sí, la misma sociedad. Y cuando corre, la brisa se lo lleva y eso es espectacular para ella. Pero ya ella más grande, ya entendió que ella tiene su pelo rizo, ya aprende a querer su pelo rizo y a gustarle su pelo. Y su pelo es hermoso. ¿Han tenido casos así de niñas que dicen, ay, no me gusta o quiero verla, pero la hace? Sí, yo fui una experiencia de dos, seis años, me llevaron al salón, me laciaban el cabello. Pero yo a los 18 años tomé la decisión de dejar de alisado. ¿A que tú tienes más de 18? Sí. ¿Con una niña, con una niña? Sí. Ah, qué bien. Entonces, hay otro caso también. ¿Los varones también le pasa? Sí, los varones pueden cuidar su cabello rizo. Mira, Alan. Sí. Puede pasar por allá, que lo vamos a atender. Alan, ven acá, ven acá. Según tú, ¿cómo es tu pelo? No he rizado, pero... ¿Manejable? Sí. ¿Este pelo viene siendo un pelo... A veces las apariencias engañan, porque al cabello él se le ve como tipo afro sin definición, pero el mío yo lo puedo tener así. Yo porque es tan definido hoy, pero el cabello rizado es muy versátil. Se puede poner tanto lacio como afro y rizado, solamente hay que saber manejarlo. ¿Qué me dijo usted? ¿Qué me dijiste? Tenemos imágenes ahí de... Tenemos imágenes de que Bella nos envía también para compartir. Mira, mira qué cosa tan hermosa, mira qué bella. Esas niñas ya llevan su tratamiento, ya se van, ¿verdad? Mira, ay, qué bella. Ah, pero esa es la niña de Arely, ¿verdad? ¿No? Estoy viendo de lejos yo aquí. ¿Te parece un poco? Mira qué bella, ¿eh? Esta... Mira, y eso... Por ejemplo, ahora con las modas y demás, la facilidad de dar un color en el pelo, a las niñas les gusta eso. ¿Eso se hace temporal? Sí, exactamente. Es un tratamiento temporal, es una gelatina que se va a la lavada, a la segunda lavada, y dura aproximadamente una semana, cuidando el cabello al dormir. Esa es otra cosa que deben de saber. Ok. Chicas, ¿tienen ustedes preguntas por aquí? Adelante. Ese tema me gusta mucho porque va derivado a lo que es la aceptación personal. Y inculcarle eso a las niñas es sumamente bueno y apoyo el proyecto. Además, tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las técnicas para que el pelo se vea limpio y producido y no se vea salido de mi casa y me moje el pelo? Sí, eso es un... Eso es un tema de hidratación. Vamos a ir de la mano con la hidratación. Si tu cabello no está hidratado, es un proceso que el cabello se va adaptando. Es como digo, al principio tu cabello puede estar opaco, reseco, pero es un seguimiento. El cabello no se adapta de la noche a la mañana. Yo duré un proceso de transición de por lo menos dos años para dejar que el cabello retome su forma natural, dejando que saliera al alisado, cortándolo porque ya el alisado no vuelve atrás. Cortándolo al alisado y hidratando el cabello que ya venían haciendo desde la raíz para que hoy tuviera ese aspecto. Ya te duermes, te despiertas y... Amanezco así. Ya, no tengo que peinarme. Bueno, queda un poquito palazado, pero ya eso con las manos se da regla. Ya que tu prendas a manejarlo, dígame. ¿Qué hacemos nosotras? Un ejemplo. Cuando yo era pequeña, yo tenía el pelo muy rizo, súper rizo, pero mi hermana una vez me secó y me encantó el pelo lacio. Entonces, ahora a mí me gustaría volver al pelo rizo, pero yo no sé cómo hacerlo porque ahora yo me lavo el pelo y se me quedan lacios. Sí, el proceso tuyo... ¿Tienes color? O sea, ¿eso es tu color natural o...? Tengo color. El proceso tuyo es, deberías pasar por una transición tanto de color como de calor, porque el daño que tú tienes es de los dos, térmico y de color. Entonces, tienes que empezar ese proceso, ir cortando, porque cuando hay daño químico, perdón, del color, el daño químico no regresa al rizo, pero sí el daño de calor. Entonces, es una transición por lo menos de dos años, como yo la pasé, para que tu cabello vuelva a ser rizado. Claro, si tú supieras, yo he pensado en cuando yo tenga más edad, cortarme el pelo. Este es más o menos un big shock. Exacto. Súper cortico, para que me empiece a crecer rizo. Bueno, pues tú eres muy valiente porque no todas tienen esa decisión de hacerse su big shock, pero otra opción es la transición, como te había dicho. Sí, porque yo dije, diantre, yo tenía un pelo tan hermoso y me lo dañé. ¿Qué quieres? Yo creo que te voy a dar el WhatsApp de ella. Sí, sí. Sí, yo no tomo la entrevista, pues sí. No, no importa, para que aprendan, igual los que están en la casa, para que los que están en la casa también puedan aprender. Estamos hablando de niñas y de jóvenes, pero también hay adultos. Claro que sí. Que quizás este tema también le interese. Dame dirección, dame redes sociales donde la gente contacta a Diego Bella para que tenga todas esas informaciones. Claro que sí, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Bella Nail Bar y mi cuenta oficial es melina.bellarizada. Ahí podemos darle la orientación y guiarlas. Es una orientación personalizada que le damos porque cada cabello es diferente, entonces el que desee puede pasar por allá y le estaremos dando los servicios. Ok, dirección otra vez, teléfonos, redes, dímelo otra vez, anote eso rapidito. Sí, el salón está en Los Jardines, calle Aquiles Ramírez, en la avenida Metropolitana. Es una idea más bello ese lugar. Sí, claro que sí. Es una idea más bello. Yo he ido. Más bello y verde. Más bello y más verde cada día. Yo he ido y incluso los chamacos han ido por ahí también. ¿Ustedes recuerdan el look de Kevin así de pelo? Fue allá, fue allá en Bella. Sí. ¿Me decías dirección, redes? Las redes sociales, Bella Nail Bar. Estamos ubicados en Los Jardines, Metropolitanos, avenida Aquiles Ramírez y mi cuenta oficial melina.bellarizada. Perfecto. Muchísimas gracias, mamá, por las informaciones. Y ya saben todos los padres también que tienen esa interesante información para su niña de pelo rizado. Y usted también tiene pelo rizado. Sigue la diversión en Canky Manía. Sigue la diversión en Canky Manía. Sigue la diversión en Canky Manía. Sigue la diversión en Canky Manía.